Buenos días amigos. Pese a la situación que está atravesando actualmente el país, pues no podíamos dejar pasar esta fecha tan especial. 100 años de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde su labor es una buena y correcta administración de justicia. Queremos enviarle un saludo muy especial de parte de toda la Peña Lambayecana y bueno, especialmente al Juzgado Civil Permanente de la Subsede de Lambayeque. Un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes y queremos dedicarle esta marinera que nos identifica a todos los norteños y a todos los peruanos. ¡Que viva Chiclayo! Porque la jarana se arma. ¿Y con quién? Con Peña Lambayecana. Y en su centenario con justicia y con la Peña Lambayecana se disfruta la jarana de la Corte Superior Lambayecana. ¡Adiós! 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 De la calle que, con su camisa chiclayo, no se fue rey que, que rica que está la chicha, de doña Juana, la causa perreña Juana, rica y sabrosa. Chiclayano soy, a mucha honra señores, Chiclayano soy, viva yo mi marinera, vivo de cualquier manera. Que viva Chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, mamita, con poca cosa. Que viva Chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, mamita, con poca cosa. Respetando siempre la verdad, dejará huella en la memoria, la Corte Superior de Justicia, en estos 100 años de historia. Que vive el departamento, de la calle que, con su camisa chiclayo, Chiclayo, no se fue rey que, que rica que está la chicha, de doña Juana, la causa perreña Juana, rica y sabrosa. Chiclayano soy, a mucha honra señores, Chiclayano soy, viva yo mi marinera, vivo de cualquier manera. Que viva Chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, mamita, con poca cosa. Que viva Chiclayo, tierra generosa, cualquiera se goza, mamita, con poca cosa. Acá en mi departamento, están asaltando y secuestrando. Y en su centenario, la Corte Superior de Justicia de la Valleque, los está procesando. Y con la peña de la Vallecana, seguiremos retejando.